Allá donde pueda crecer un poco de hierba, ésta crecerá. Y entonces el Gobi deja de ser un desierto árido y extremo, transformándose en un paisaje casi surrealista y difícil de concebir. Todos quieren aprovechar este regalo de la naturaleza y mientras perdure, el desierto se va poblando de hombres y animales venidos de las altas estepas que rodean al Gobi. En un país donde el 60% de la población está formada por ganaderos nómadas con más de 35 millones de cabezas de ganado, el pasto fresco es el bien más preciado y ninguna familia escatimará esfuerzos en llevar a sus rebaños hasta los mejores lugares. Pero aquí el rey sigue siendo el camello, el animal más valioso para los nómadas y utilizado por comerciantes y viajeros desde la antigüedad. Para estos rumiantes ahora es la época para almacenar energía y de esto dan buena cuenta la erección de sus jorobas, la mejor señal de que están bien alimentados. Si no trabajan, pueden pasar hasta 10 meses sin beber agua, llegando a perder más de un 25% de su peso en agua sin sufrir ninguna consecuencia, porque el agua que pierden solo es de sus tejidos y no de la sangre, por lo que el corazón no realiza esfuerzos suplementarios. Hace más de 80 años que la familia Tansentaryá se desplaza todos los veranos hasta esta región con sus 200 caballos, 800 ovejas y cabras, 70 camellos y 200 vacas. Ellos siguen siendo unos prósperos ganaderos, a pesar de que hace dos años el terrible frío invernal les mató casi la mitad del ganado. Los Tansentaryá viven en un campamento compuesto por cuatro gers, una vivienda perfectamente adaptada a las necesidades de la vida nómada. Es barata, amplia, se monta y desmonta en poco tiempo, es fácil de transportar, robusta, fresca en verano y caliente en invierno. Los gers siempre se orientan hacia el sur y la puerta de entrada se pinta de vivos colores para ahuyentar a los malos espíritus. En el interior, la cocina que hace a su vez las funciones de calefacción, se sitúa en el centro y a su alrededor las camas, el austero mobiliario y lo más importante, el santuario budista. La base de su alimentación es evidentemente la carne, preferiblemente el cordero. Y también la leche, de la que son unos auténticos sabios, capaces de fabricar al menos doce productos lácteos diferentes, de los que hay que destacar el airag, una bebida que sólo elaboran en verano con leche de yegua fermentada, muy saludable y que ayuda a combatir la tuberculosis. Y el argi, un suave aguardiente extraído de la destilación de leche de vaca y que producen desde hace más de mil años. Mientras las mujeres permanecen en el interior de los Gers, al cuidado del hogar, los hombres se preparan para llevar a cabo una de las actividades preferidas por los ganaderos nómadas, la doma de los potros nacidos la primavera del año anterior. Dirigidos por Ninten Pasara, el jefe del clan, los jinetes van agrupando a los caballos intentando que los potros sin domar queden aprisionados en el centro para poder ser enganchados con la pértiga. Los mongoles nunca marcan ni ponen nombres a sus caballos. Los distinguen por el color conservando más de doscientas palabras para diferenciarlos. Para ellos, el caballo representa mucho más que un simple animal de transporte y carga, que comenzaron a domar cuatro mil años antes de Cristo. Pequeños, fibrosos y tremendamente resistentes, con una fuerza desproporcionada para su tamaño, estos caballos fueron claves para que Gengis Khan creara tan poderoso ejército. Cuentan las crónicas que los soldados dormían sobre sus monturas mientras los caballos seguían caminando de noche, llegando incluso, cuando escaseaba la comida, a alimentarse de la propia sangre de los equinos. En el otro extremo del país, más allá del desierto y de las imágenes, En el otro extremo del país, más allá del desierto y de las imágenes, infinitas estepas, marcando ya las lindes con Siberia, aparece un mundo vertical dominado por la taiga. Taiga es un término ruso que designa los bosques boreales, formados por abetos, alerces y abedules plateados, adaptados perfectamente a los fuertes vientos y a las bajas temperaturas. Nos encontramos en uno de los lugares más remotos de Mongolia. Aquí no existen carreteras, sólo los caminos trazados por los nómadas conectan unos poblados con otros. A finales del verano, el agua formada por el deshielo de las montañas cubre la mayor parte de valles y praderas, dificultando enormemente el desplazamiento del ganado. Para los Darhat, habitantes de estos campos, desde los tiempos de Gengis Khan, es hora de trasladar los rebaños desde las tierras altas hacia lugares menos rigurosos donde pasar el otoño. Los Darhat pueden llegar a cambiar su emplazamiento más de quince veces a lo largo del año, buscando pastos más fértiles o lugares donde no sople tanto el viento. En invierno, sin embargo, cuando la hierba escasea, las familias deben separarse y buscar la comida de forma independiente. La única balsa que se mantiene en pie desde que los rusos se marcharon, no da abasto para cruzar el ganado de una orilla a la otra del río Sagan-Nur. Pero aquí el tiempo, no crean que importa mucho, y mientras se espera, se charla y se bebe té, y si no se cruza hoy, ya se cruzará mañana. Mientras que en las tierras bajas el verano aún aguanta, en los valles de las montañas de Dorkot Sayani, el otoño hace ya un par de semanas que se presentó sin avisar. Los colores del bosque están cambiando, y poco a poco van ocupando todas las tonalidades de rojo, ocre y amarillo. Este es el hogar de los Satan, una de las tribus más pequeñas y desconocidas del continente asiático. Para estos nómadas de las montañas, el pilar esencial de su subsistencia es el reno, que no llega a cubrir ni mucho menos sus necesidades básicas. Sus condiciones de vida son tan duras que les han llevado a ser los nómadas más pobres de Mongolia, y sólo disponen de poco más que su propio ingenio para sobrevivir. Esta comunidad llegó a este lugar procedente de las cumbres hace tan sólo seis días, y aquí pasarán lo que queda de otoño. Aunque sólo estemos a finales de agosto, las primeras nieves del invierno no tardan en aparecer, y un manto blanco va cubriendo el bosque. Pero sin embargo, para los Satan, esta es su estación del año preferida, porque los mosquitos ya no molestan, las temperaturas aún no son muy rigurosas, y todavía hay suficiente alimento para los renos. El día comienza con el ordeño de los animales. En esta época los renos son ordeñados dos veces al día, y de su leche fabrican mantequilla, un queso llamado aharul, crema y yogur. Su alimentación se complementa con carne ahumada y frutillas silvestres. La vida de los Satan nunca ha sido fácil, pero desde la llegada del comunismo, parte de su cultura, tradiciones y vida cotidiana han sido destruidas. Los rebaños de renos que les habían pertenecido desde tiempos inmemoriales, pasaron a ser propiedad del estado. Algunos Satan prefirieron matarlos con sus propias manos antes que verles desaparecer. Todos dependían de un comisario mongol que desconocía por completo sus costumbres y tradiciones, obligándoles a cumplir unas reglas muy estrictas, inaplicables a un pueblo nómada. Una vez que han sido ordeñados, los renos son soltados, permaneciendo el resto del día pastando en las montañas. Este asentamiento, formado por doce familias y ochenta y seis individuos, tan sólo posee doscientos renos, que no les dan más que para comprar un poco de harina, sal, tabaco y té. ¡Gracias!